Bienvenidos al canal de ElMejorTrato.com, yo soy Deni y hoy vamos a conocer el banco digital BrewBank y también vamos a estar analizando sus alternativas de inversión que son plazo fijo tradicional, plazo fijo UBA y plazo fijo en dólares. Pero antes de arrancar no olvides suscribirte si todavía no lo hiciste y darle clic a la campanita para que te avise cuando hay nuevos vídeos. También dejanos tus comentarios sobre los temas que te gustaría profundizar y compartí este vídeo con tus amigos. BrewBank es un banco 100% digital y a mí personalmente me simplificó la vida. Les voy a confesar que nunca me adapté muy fácilmente al uso del home banking, siempre los encontré poco amigables y tediosos, pero aunque fueron mejorando con el tiempo para mí BrewBank fue un gran hallazgo. ¿Por qué? Porque me simplificó todas las operaciones bancarias y en particular la que tiene que ver con inversiones de plazo fijo y compra de dólares. Sé por experiencia personal que puede generar un poco de dudas el hecho de que sea una app y no esté físicamente en ningún lado. Por eso quiero contarles y enfatizar que es un banco y no una fintech. Eso significa que va a estar regido por la normativa del Banco Central de la República Argentina y también va a estar alcanzado por la garantía que da el Banco Central respecto de los depósitos y los plazos fijos. Como cualquier otro banco líder. La única diferencia es que no tenés las sucursales para asistir. Otra de las inquietudes que podemos tener con respecto a que sea un banco digital es cómo gestionarán los reclamos o las consultas. Sobre los reclamos mucho no puedo ayudar porque no he realizado ninguno hasta la fecha, pero les puedo contar una experiencia sobre una consulta. Era sobre operaciones en el exterior, no era con ellos, pero les escribí a las 10 de la noche y en media hora me lo estaban resolviendo. Creo que este es un buen indicio sobre la calidad de su soporte técnico. Pero bueno, ya les conté mi amor por Brubank. Ahora veamos el tema de las inversiones. Al día de hoy Brubank nos ofrece tres opciones de inversión, siempre hablando de plazos fijos, que puede ser en pesos, en dólares o en uva. También ofrece la posibilidad de comprar dólares y algunos lo consideran una inversión, aunque técnicamente como no produce intereses yo no lo denominaría así. Pero sí es una buena idea tener en nuestra cartera de activos un porcentaje de dólares líquidos que me permitan cubrirme, por ejemplo, ante una eventual devaluación. Lo que es importante que tengas presente es que va a estar sujeto a la normativa del Banco Central. Por lo tanto, se le aplicarán los montos máximos que se puedan comprar en el momento que lo estés evaluando o los impuestos que estén vigentes, como cualquier otro banco. Volviendo al tema de los plazos fijos, Brubank nos ofrece tres opciones en pesos, en dólares y en uva. Empecemos por el más sencillo, que es el plazo fijo tradicional en pesos. Lo que vamos a hacer en este caso es prestarle nuestros pesos a Brubank. Digo prestarle porque ya no va a figurar en nuestra caja de ahorro y no lo vamos a poder utilizar por ese periodo de tiempo, pero sabemos que cuando vence el plazo fijo, Brubank nos deposita en capital invertido más unos pesos extras en concepto de intereses. Si ya decidiste que querés hacer un plazo fijo tradicional y querés comparar la tasa que te ofrece Brubank con la de otros bancos, te recomiendo que entres al simulador del mejor trato punto com, donde vas a poder conocer las tasas actualizadas y también la simulación de las ganancias que obtendrías en cada banco, siempre dependiendo del monto y del plazo que hayas elegido. Además, si necesitas una ayudita extra para definir qué plazo te conviene más, te recomiendo que busques el vídeo que hay en el canal sobre este tema que seguro te vas a derruir. Con respecto del plazo fijo en dólares, su operatoria es exactamente la misma que el plazo fijo en pesos, con la única diferencia en que ingresas y obtenes dólares. Sin embargo, los rendimientos son distintos y tengo que advertirles que el rendimiento de los plazos fijos en dólares en el último tiempo ha sido muy cercano a cero. Por lo tanto, si consideramos que no podemos acceder a los dólares hasta que llega la fecha de vencimiento del plazo fijo, no nos conviene mucho esta opción. Creo que lo más recomendable es tener los dólares en la cuenta y quedarnos tranquilos de que si los necesitamos vamos a poder disponer de ellos. Sobre el plazo fijo en uvas, creo que lo importante es saber que cuando lo construimos estamos comprando una cierta cantidad de uvas, que son unidad de valor adquisitivo. Esa cantidad depende del valor de la uva de ese momento y el monto que estemos invirtiendo. Pero tenemos la particularidad de que esta unidad de valor adquisitivo se actualiza según la inflación del periodo en el que estemos invirtiendo. Por lo tanto, no podemos conocer el rendimiento que vamos a tener de antemano porque no conocemos qué es lo que pasa con la inflación, pero sí sabemos que es una herramienta que nos permite mantener el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Si ya decidiste que vas a invertir en Brubank, lo que tenés que hacer es tener plata en la caja de ahorros. Eso lo podés hacer a través de una transferencia bancaria, una transferencia de mercado pago o bien depositando efectivo a través de pago fácil. Muchos usuarios consultan por qué conviene más, invertir en Brubank o en plataformas como Wallah. Bueno, en realidad lo que primero quiero que hagamos es diferenciar. Brubank es un banco que nos ofrece invertir en plazos fijos. En cambio, Wallah es una Fintech que nos ofrece invertir en fondos comunes de inversión del estilo de mercado de dinero o money market. En líneas generales podemos decir que los fondos comunes de inversión que ofrece Wallah pagan siempre menos que un plazo fijo tradicional como el que te puede ofrecer Brubank. Algo así como la mitad o un poquito más. Pero tenés la ventaja que el fondo común de inversión de money market tiene mucha liquidez. Es decir, que podemos salir rápido de ese fondo y disponer del dinero si es que lo necesitamos. Que es algo que con el plazo fijo no podemos hacer. Tenemos que esperar hasta su fecha de vencimiento. Si voy a disponer de la plata por un periodo corto de tiempo, menos de 30 días. Como Brubank me ofrece solo inversiones de plazo fijo cuyo mínimo son 30 días. Lo que tengo que hacer es invertir en Wallah o en cualquier fondo común de inversión del estilo money market. Si sé que voy a contar con los fondos por 30 días, me conviene realizar un plazo fijo en Brubank, porque va a tener un mejor rendimiento que lo que pueden ofrecerme los fondos comunes de inversión de Wallah. Y finalmente, si sé que la plata voy a tenerla por más de tres meses, puedo evaluar si me conviene más un plazo fijo tradicional o un plazo fijo Cuba. ¿Qué es lo que voy a mirar? Bueno, la tasa nominal anual de los plazos fijos tradicionales versus las expectativas de inflación. Y eso fue todo por hoy. Si quieren seguir profundizando en temas de inversiones, les recomiendo que entren al mejortrato.com, donde pueden conocer los rendimientos actualizados de distintas inversiones y también suscribirse al canal, dejar sus opiniones en comentarios y compartir este vídeo con quien crean que puede serle útil. Muchas gracias por escucharme y espero que les sirva la información.